Y, lanza... ¡Eh! 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 ¡Vamos a apuntar! Vamos a tirarlos hacia allí. Toma. ¡Hala! ¡Hala! Un arrastrajo, pensaba que lo iba a tirar con más fuerza. Vaya chasco. Nada, tengo que repetirlo. Quiero lanzárselo encima de estos hombres. Y si me subo, ¿me puedo subir al carro? ¿Me puedo subir al carro? No, no me puedo subir al carro para lanzarlo, tío. Muy buenas a todos, niños y niñas. Bienvenidos a mi canal. Soy Nevermore78. Y aquí te comienzo, en este preciso instante, en este mismo momento. Una nueva aventura que se viene para el canal justo hoy, acaba de salir el juego. Assassin's Creed Syndicate. Estreno en el canal, estreno en el mundo de los videojuegos. Lo voy a jugar en PlayStation 4. Simplemente, bueno, pues comentar un poquito. Es una de mis sagas favoritas, los Assassin's Creed. Si bien, bueno, hay mucha gente que discrepa en el sentido de que, bueno, se vuelven repetitivos y tal. Parece que últimamente empiezan a tomar los amigos de Ubisoft un pequeño giro que va tornándose cada vez más veloz para meter, ir introduciendo pequeños cambios que a la vez mantengan el espíritu de la saga intacto. En esta ocasión nos vamos a Londres. Un Londres en plena revolución industrial. Si conocéis el juego anterior, Assassin's Creed Unity, que por cierto también lo tengo en el canal. Podéis buscarlo en Ristlas de Reproducción. Se transcurría, iba avanzando temporalmente o cronológicamente, va avanzando un poco en la historia de Assassin's Creed. Y el anterior se desarrollaba en plena revolución francesa. Este se desarrolla en Londres, revolución industrial. Y tenemos el control. Los protagonistas son dos hermanos, un hombre y una mujer, Jacob e Evie, los hermanos Fry, que tienen que enfrentarse a los malhechores de la ciudad de Londres en plena revolución industrial, como digo, para evitar que se hagan con el control total de la ciudad. Vamos a comenzar el juego sin más dilación. Sí que tengo que decir que, bueno, espero que no tenga fallos como tuvo Unity cuando apareció. Yo por suerte lo jugué más tarde, así que no sufrí esos fallos, pero tiene unos bugs bastante gordos. Este sí que en el momento de instalarlo tenía una descarga de 500 megas, pero bueno, nada grave. Cargando, Astergo. Hola, iniciado. La División de Investigaciones Históricas de Astergo tiene varios proyectos en Londres. Ok. Ya sabes que cuando Astergo hace movimientos importantes es que los templarios traman algo. Efectivamente. Vemos que andan tras la pista de un nuevo fragmento del Edén. Tengo gente en Londres buscándolo. Torre. Jacob e Ibi Fry son gemelos. ¿No es alucinante? Y mira tú por dónde. Son gemelos, Jacob e Ibi. Ya tengo imagen. ¿Cuándo llegan los datos? Listo, enviados. Rebeca Crane y Sam Haskins. Qué payaso, ¿no? Vamos a meternos aquí a ver qué descubrimos. Tengo algo. Isabel Ardant. Isabel Ardant tiene una reunión aquí en unas horas. Isabel Ardant. No pone con quién. No pone con quién, Rebeca. Y supongo que le toca a la tonta de siempre averiguarlo. La misión consistía en buscar datos de la ubicación fragmento del Edén en Londres. Se hizo. Ahora, quiero probar el nuevo equipo. No me gusta cuando estos dos se toman libertades. En fin, solo podemos coger aire y continuar hacia adelante. Tú buscarás ese fragmento del Edén investigando las vidas de Jacob e Ibi Fry. Unos gemelos asesinos del Londres victoriano. Descargado tu primer conjunto de recuerdos genéticos. Suerte. Perfecto, comienza la aventura. Hermano George. Tal y como temía. Londres ha caído. Por tres veces te he escrito pidiéndote ayuda. Y tres veces me ha respondido con silencio. Pero lo haré una vez más. Porque no tengo ninguna otra alternativa. Te necesito. Londres te necesita. Dirás que es una tarea demasiado grande. O que es pronto para actuar. Recomendarás paciencia. Pero mientras esperas, los templarios consolidan su poder. Han elegido a un gran maestre tan despiadado, tan concienzudo, que uno diría que es el propio Reginald Birch a redivivo. Su nombre es Crawford Starric y pretende dominar el mundo. No hay aspecto de la sociedad que no controle. No hay industria libre de su lúgubre influjo. Durante el día, los mercaderes y políticos corruptos imparten su ley. De noche, una violenta banda callejera, los Blighters, infunde el terror en todos los gozones. Ningún negocio queda limpio de su ponzoña. Ninguna persona sin explotar. Sea por engaño o por la fuerza. Me temo que nuestro enemigo tiene planes en las más altas instancias. Y mientras miramos hacia nosotros, me atreveré a decir que con miedo, la ambición de Crawford Starric está fijada en el exterior. En reinos y continentes sin conquistar. Por poco tiempo. Porque él sabe, como yo mismo te he dicho incontables veces, que quien controle Londres, controla el mundo. ¿Para tanto es realmente? Promete muchísimo. La época victoriana. Me encanta, me encanta. El diseño de vestuario. Lo poco que se ha visto. La verdad que le tenía muchísimas ganas a este Assassin's Creed. Y más ahora que lo acabo de comenzar. Tengo muchísimas ganas de llevar ya unas cuantas horas jugadas y asentarme, empezar a disfrutarlo de verdad. Sin más hecho que el hecho ese mismo en sí de disfrutarlo. Siderurgias Ferris Craydon, 1868. El hierro se envía desde aquí. El templario a cargo y nuestro objetivo principal es Rupert Ferris. Luego, Sir David Brewster. Se ha apropiado de una baratija que podría arruinarnos en esta guerra. ¿Podréis encargaros? Menuda pregunta. Los gemelos fray. Los invencibles gemelos fray. Todas las noches en Covengarden. En serio, he estudiado los planos del laboratorio y he cubierto todas las rutas. Tengo todo lo que necesito. Aquí mismo. ¿Para qué más? Le daré recuerdos a Ferris de tu parte. Luego hablamos. Hay que coger un tren. Jacob. Ibi. Que le he mandado os guíe. Vaya. Está más asustado que nunca. La edad no perdona. Te diviertes ser así con él, Ibi Fry. Igual que a ti, Jacob. Disfruta. No mueras. No mueras. Buah, chaval. Pero cuánto tiempo piensas seguir así. Molesta a los demás trabajadores. Que se callen. Y arreglad la maldita máquina. Y traedme el audano para la cabeza. Menudo ogro, colega. Menudo ogro está hecho. Sí, me parece que en vez de el audano igual le damos otra cosa. Menudo ograco que está hecho el gordaco ese. Vale, tenemos el control de Jacob, de Jacobo. Encuentra y asesina a Rupert Ferris. Llega hasta Ferris. Vale. Como siempre, voy a hacer el toqueteo de botones. Un segundito. Vamos a entrar a opciones. Registro. Base de datos. Opciones. Aquí. Opciones de juego. General. Brillo. Voy a subirlo un pelín. Voy a subir un pelín el brillo. Lo vamos a dejar ahí. A ver, lo teníamos aquí. Sí, lo vamos a dejar ahí. Para que luego, siempre al renderizar, se me oscurecen un poquito. Efector de sangre y sistema GPS. Vale. Aquí yo creo que no vamos a tocar nada. En el HUD, preajustes, ta, 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 ta. Nada, vamos para atrás. Opciones de sonido. Vale. Música. Vamos a bajarlo un poquito. Efectos de sonido. También. Y las voces solo un pelín para que se oigan bien. Idioma en español. Subtítulos sí para que se puedan leer. Y nada más controles no los voy a tocar. Esquema de controles, créditos y soporte. Nada. Pues con esto, seguimos. Vale. Y ahora voy a hacer como siempre el toqueteo de botones. Vale. Aquí tenemos la vista de águila. Pulsando L3. Perfecto. Vale. Así nos agachamos. Ay. Mira, 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 mira. Se pone la capucha. Se quita la gorrica. Se quita la gorrica esa de chulapo que lleva. Y se pone la capucha. Vale. De momento no podemos... A ver, a ver, a ver. Vale. Pulsando la cruceta hacia abajo pegamos un silbido. Para que nos oigan los enemigos, supongo. Vale. Así para apuntar y lanzamos el cuchillo. No, ahí mataríamos a... No sé si es una niña o una mujer o qué es. Bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a ir avanzando. Supongo que... Son niños, tío. Como para haberlos acrimillado a los pobres. ¿Os imagináis? Un pobre niño inocente aquí... Muerto a manos de un asesino torpe. Vale. Vamos a subir. Vamos a echar un vistacito a todo. Hola. Tío, pobre gente, chaval. Esto está lleno de niños trabajando para el... El gordinflash este. El desgraciado ese. Oh, perdona, 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 niño, perdona. Oh, oh, oh. Le rozamos un poco el hombro y... Oh, oh. Mira, a este estaba barriendo. Se le estaba... Se le estaba... Un fallo de clipping en el juego. Y si se le hunde la escoba por debajo del suelo. Vale. Maquinaria y demás. Estamos en una fábrica. No puede ser de otra manera. Vale. Tenemos que ir hasta allí. Sí o sí. Va, espera. Vamos a ir por aquí. ¿Botón para correr? No, es que así no. Aquí, aquí, aquí. Vale, con el R2. Con el R2 corremos. ¿Puedo saltar? ¿Puedo ir hacia allí? Sí, señor. Sí que podemos. Claro que sí, cómo no. Olé, tío. Qué chulo lo de rodar por encima. Como siempre, el tema de... De... Lo diré. Del parkour y tal. Y saltar y brincar y todo eso. Pues es... Automatizado, vamos. Solo hay que acercarse pulsando un botón y lo hace. De momento. Vale. Yo creo que vamos a tener que bajar, eh. Y aquí nos indicaba... Parkour hacia abajo. Vale, perfecto. Joder, casi nos quedamos encima de este hombre. Vale, pues tenemos que llegar a esta puerta. ¿Qué crees que estás haciendo? Para antes de que pase algo. Nadie entra ni sale a no ser que haya problemas. Ok. Pararé las máquinas. Se abrirá la puerta. Perfecto. Y podré llegar hasta Ferris. Mantén el R2 para hacer parkour. Y efectivamente. Y los movimientos, como siempre, son automáticos. Están completamente automatizados. Igual que en todos los Assassin. Eh, 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 eh. Vale. Tenemos que sabotear esto. Usamos círculo. Y giramos esa manivela para hacer que se detengan las máquinas. Como ha dicho Jacob. Vale, por aquí. Perfecto. Bien, ahora por aquí arriba. Vale. Tenemos que sabotear esta otra válvula. O esta otra... Eh... De manivela o como lo queráis llamar. Vale. Y... Una más. Vale. Vamos por aquí. Ahí está. Está tan cerquita. Es la tercera. Creo que sería la última. Hay que repararlas. Nadie se ha dado cuenta que lo hemos hecho nosotros. ¿Qué es todo esto? ¿Quién de vosotros es el... Asesinato a él, eh. No hemos sido nosotros, lo juro. A por él. Vamos a tomar por saco. ¿Quién eres? Inspector de Sanidad. Pasó a mejor vida. Y tú también pasarás. A ver, a ver, a ver. Vamos a tener pelea aquí, pero ya, ¿no? Vale, empiezan las peleas. ¡Zasca! ¡Ostras, Cedrín! Vale, 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 vale. Vale, contraataque con círculo. Y golpeamos con cuadrado. ¡Hostia! ¡Hostia! Hay que darle antes, eh. Justo en el momento en que... Estaba... ¡Hostias, tío! Al final me atribilla el cabrón este. Estaba esperando... Para no darle tan pronto. Romper defensa. Y atacar. Venga, venga, que lo tenemos, que lo tenemos. Vale. Vale, podemos recoger los cuerpos. Y... ¡Eh! 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 Vamos a apuntar. Vamos a tirarlos hacia allí. Toma. ¡Hala! ¡Hala! Un arrastrajo. Pensaba que lo iba a tirar con más fuerza. Vaya chasco. Nada, tengo que repetirlo. Quiero lanzárselo encima de estos hombres. Y si me subo... ¿Me puedo subir al carro? ¿Me puedo subir al carro? No. No me puedo subir al carro para lanzarlo, tío. Dejadme. Toma. Ahí tenéis un... Un señor. Vale. Pues entonces... Eh... Rompemos la defensa con X. Contraatacamos con círculo. Y atacamos con cuadrado. Vale. Poquito a poco iremos... Iremos... Practicando. No podemos saquear los cuerpos. Solo podemos recogerlos. Pero de momento no podemos saquearlos. Bueno, poquito a poco nos iremos haciendo con los controles. Vale. Tenemos que avanzar. No hay más. Que chula la recreación de la ciudad, eh. Mantén R2 más X para trepar. Es chulísima la recreación de la ciudad. Lo poquito que se ha visto, evidentemente. Tengo muchas ganas de... ¿Podemos ir por aquí o por allí? Yo creo que por aquí ese es mejor camino, ¿no? Pasemos a asuntos más importantes. Venga. Subimos con X. Vale. ¿Y por aquí podemos saltar? Sí, señor. Vale. Tenemos que llegar hasta ahí arriba. Hasta la parte superior de la grúa. Vale. Mantén L2. O sea, mantén R2 más L más círculo para hacer parkour hacia abajo. ¿No había más botones que pulsar? ¡Buah! ¡Buah, chaval! ¡Qué gozada! Esto... ¿Eh, eh, eh, eh? ¿Y esto? Detección. Los enemigos capaces de verte empezarán a sospechar. Si permaneces en su campo visual, se volverán más agresivos y atacarán. Encuentra cobertura para perder enemigos. Investigarán tu última posición conocida. Bueno, esto al final es parecido a... A todos los assassins. Y... Y en concreto a los últimos. El tema de... De la última... De la última posición en la que te han visto y demás. Aquí se supone que los perdería, ¿no? ¿Cómo no dupliques la cuota? Te lo descontaré de la paga. Se han quedado allí. Si os mandan a la fundición, tened mucho cuidado. El señor Harris tiene la... Vamos a ir despacito. Ostras, y este. ¿Podemos noquearlo de alguna forma? ¿De buena impresión o acabará con vosotros? ¿Veis esos bueyes? El hierro se pía desde ahí. Es que no sé si podemos hacer algo... Espera, voy a ir por detrás. A ver si nos deja... Noquearlo de alguna manera. Yo creo que no, ¿eh? Sí, 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 noquear. Vale. Tenemos que mantener pulsado círculo y no noqueamos. Vale, perfecto. Vale, y lo podemos dejar caer o esconder el cuerpo. No te voy a hacer nada a ti, mujer. Mujer. Vale, perfecto. Parkour hacia arriba con X. Parkour hacia abajo con... Con círculo. Y cuidadito a todas horas. Te lo advierto. Vaya. Me agunto a Lily que nos ha visto. Tenemos que ir por ahí. Hostia, pero es que esto va a ser... Y podríamos... Hola, amigo. Hola. A ver si podemos ir por detrás. Si no que hará ese. Vamos a ir con cuidadito. Creo que no me ve nadie más. Vale. Vale, estaba... Estaba intentando arrastrarle... Vale. Si le... Si cuando lo estamos noqueando le damos a círculo, le pegamos un hosconcio, lo dejamos ahí catacroker y nos lo llevamos. Estaba intentando arrastrarle mientras lo noqueábamos. Mientras le estábamos dejando catacroker... Estaba intentando arrastrarlo, pero no deja. Mientras lo noqueamos no deja... No deja que le hagamos más. Vale. Ahí tenemos a otro enemigo. Y aquí creo que no hay nadie. Vale. Creo que siendo una especie de tutorial... No nos lo están poniendo muy difícil. Aunque no sé si eso es de la... Izquierda nos verán. Vale, venga. Vale. Lo vamos a dejar aquí. Que creo que no lo van a ver. Con qué delicadeza deposita el cuerpo, eh. Ah, vale. Y ahora sí podemos saquear el cuerpo. Perfecto. Perfecto. Vale. Pero primero hay que noquearlo. Vale. Vamos a ir por aquí detrás y vamos a ver si podemos hacer algo con los dos mangurrianes que tenemos al otro lado. Ahí. Zasca, en la cabeza. Asesinato con un cuchillo. La verdad que, hombre... Prefería no haberlos matado. Pero... Pero es que visto lo visto... Vamos a ir a por uno y nos va a ver el otro. Así que bueno. Podríamos haber también... Asesinado a uno y noqueado al otro. Pero bueno. El caso es... Llegar... Así que... Vale. Y por aquí... Eh... Abrir. Vale, 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 vale. Pensaba que era una especie de polea. Como estos... Como otros... En otros asesinos... Pensaba que era una especie de polea para subir. Pero no. Es... Es una cadena para abrir el portón. ¿Y dónde está el Ferris este? El amigo este... Sigilo. El sigilo te hace más difícil de detectar. Y te permite moverte más rápido. El círculo de sigilo muestra a los enemigos que tienes por encima y por debajo de ti. Desde una cobertura mantén L2 para apuntar y luego R2 para lanzar cuchillos. Vale, perfecto. Bueno, eso lo hemos practicado más o menos. L3 para la vista de águila. Perfecto. Esto ya lo teníamos más o menos controlado. Vista de águila. Marca enemigos con la vista de águila. Puedes ver a los enemigos marcados a través de las paredes. Estas zonas rojas del minio mapa son áreas restringidas. Los guardias investigarán en cuanto te vean. La zona parece más o menos tranquila. Venga, nos lo vamos a llevar, ¿eh? Nos lo llevamos aquí detrás. De este carbón. Parece carbón lo que hay aquí. Juraría que es carbón. Vale, saqueamos el cuerpo. Vale, perfecto. Perfecto. Le tenía muchísimas ganas a este Assassin's Creed. La verdad. Y más habiendo jugado el Unity hace relativamente poco. A principios de este año. En vez de a finales de la anterior cuando salió. Vale, un segundito. Vale, ahí hay otro enemigo. Vale, pero no se entera de nada. Está mirando para Cuenca. Y le tenía muchísimas... Hostia, qué cagada, ¿no? ¿Y por qué no me...? ¡Ah, tío! ¿Por qué no me...? Hostia. ¡Oh, oh, 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 oh! Cuidadito que van con armas de fuego, además. ¿Podemos enfrentarnos a ellos? ¿Cómo nos podemos...? ¡Ah! Venga, venga. ¡Ya! Ahí tienes. Ahí lo llevas. ¡Campeón! ¡Hala, venga! Para que vuelvas. Perfecto. Podemos saquear los cuerpos. Perfecto. Me he puesto tan nervioso que no me acordaba cómo había que atacar, colega. Me he puesto tan histérica. Me he vuelto tan loca. Que no me acordaba de cómo se atacaba. De todas formas, poco ruido han hecho, ¿eh? O sea, no han llegado a dar ni una señal de alarma ni nada. No se han gritado entre ellos, ¿no? Han avisado uno a otro, habiendo más peña dentro. Pero no, nos han dejado bastante tranquilitos. Sí, las zonas rojas son... Son caca. Las zonas rojas son caca. No sé si... Señor, aquí te seme de en medio. Que igual es que estoy a punto de arrebanar una cabeza con un cuchillo. Vale. Nos quedan tres cuchillos solo. Si me acercó al cuerpo, ¿podré recuperarlo? Me extraña, ¿eh? Me extraña un poco. Parecía que me marcaba... Es que me marca algo por aquí. Pero igual es... En algún piso superior. Vamos a ir por aquí. He's my ass. No parecen muy contentos la peña que está aquí currando, ¿eh? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Todo el mundo aquí a su bola, ¿sabes? Uno fregando, el otro... Los otros hablando. Y de repente un individuo, ¿qué pasa? Encapuchado. Y en cuclillas. Por todo... Por todo el... La planta superior. Y nadie... Nadie sospecha ni nadie dice nada. O sea, es... Tío, yo me encuentro con esto y... Y de verdad, pues... Oye, ¿qué pasa aquí? No, 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 no. Sube. ¿No sube? ¿Sube? ¡Ostras, Pedrín! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Esto no me gusta! ¿Cómo puedo...? ¡Hostia, qué tiraco me acaban de dar, colega! Ya me veo muerto, ¿eh? Venga. Va, va, va. Rómpele las piernas. Dios. ¡Le ha metido los pulgares en los ojos! ¡Le acaba de meter los pulgares en los ojos! Juraría que le ha metido los pulgares en los ojos. Venga, arriba. Arriba. Aquí no hay nadie más. No, ¿cómo? Quiero... No puedo... Tío, no puedo bajarme. Impulso de pared. ¡No! ¡No! Así, copón. Vale. Venga, bueno, ya está, ya está, ya está. Vale, vale de alardes. No es para tanto, chico. Un par de saltitos, te agarras a un par de gritas y ya está. No hace falta que vayas andando por la pared con una puta araña. Suficiente. Vale, por aquí. Ah, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, bueno, pues al final resulta que vamos a tener que bajar e ir al otro lado. Sin más. ¿Aquí podemos subir? No. Por aquí podemos ir, pero creo que no vamos a encontrar nada útil. Vale, simplemente pulsando nos vamos soltando y agarrándonos a niveles inferiores. Que nos permitan descender. Perfecto. No hay que mantener pulsado un botón, como en otras ocasiones y demás. Vale, ahí hay un enemigo. Y creo que ninguno más. Tío, es que no quiero dejar... Si solo hay uno, no quiero dejarlo, tío. Me da... Dejarle solo indefenso aquí, pues como que no me mola. Así que vamos a ir a por él. Hostias. Hostias, lo sabía, lo sabía. Mierda, tío. ¿Por qué no me lo marca? Vale, venid aquí. Soy un señor normal que pega puñetazos a la gente. Venga, ala. A comer bonito. Venga. Ahí, que te saco los ojos. Qué mala hostia que tiene... Que tiene Jacob, ¿eh? Que tiene el amigo Jacobo. Tiene muy mala baba. Y se defiende muy bien. Venga. Venga. ¿Dónde está el amigo... El amigo Frise? Vale, a ver si podemos... Por ahí... Oh, pensaba que esto estaba abierto. ¡Craso error! Vale, pues tenemos que subir por otro lado. Verá, aquí hay una escalera. Perfecto. Me vale. Vale. Y ahora hacia la izquierda. Ahí. Perfecto. Este es el camino. Sí, señor. Vale. No me acaba de ver. Ala. ¿Que me vas a hacer qué? Ala, toma el por culo ya. Tiene que churrar la cabeza contra el suelo. Qué mala hazaña que tiene... Que tiene Jacobo, tío. Qué mala hazaña que tiene el amigo Jacobo, tío. Ahí le apu... Primero le tira un cuchillo. Luego la apuñala. Le retuerce la cara y se la machaca contra el suelo, tío. Así tiene que ser un asesino. Todavía tenemos que rodear todo esto. ¿Y este señor quién cojones es? ¿Por aquí podemos ir? No. Hola. ¿Tú quién eres? Tú no eres nadie. Tú no eres nadie. Tenemos que... ¡Ah! Pasa, por favor. Pasa. ¡Oh! Por Dior. Por Christian Dior. Pasa por aquí. Vale. Descendemos. Vale. No me fío un pelo, ¿eh? No me fío un pelo. Y aún así pasará. Que aunque vaya con la vista de águila... La vamos a liar. Ya verás tú. Ya verás tú. Pero... ¿Qué? ¿Qué están haciendo aquí con los chiquillos? ¿Están jugando con ellos? Pobrecillos, chaval. Pobrecillos. Pobres niños, tío. Pobrecitos, tío. Mira cómo los tienen aquí. ¿Por qué están así, tío? Como en cuclillas. Están cuchicheando entre ellos. Pobrecitos, tío. Pobres criaturillas. Y aquí yo paseándome como Pedro por su casa. Sin que nadie me diga absolutamente nada. Me encanta. Si me gusta, es curioso que aquí no hubiese ningún enemigo, ¿no? Adelante. Vale. Vamos por buen camino. Ah, por el gordaco. Rupert Ferris Ironworks. Asesinar a Rupert Ferris. ¿Debería que el chico de la fábrica a que le curen? Bien. Quítaselo de la paga. Sí, señor. Vale, aquí ya vamos a tener las cosas un pelín más difíciles. Ya estoy viendo bastantes enemigos. ¿Qué le parece si acordamos el precio, señor Ferris? Vale, lo primero. Amagarnos. Vale. La técnica del encapuchado. Ya tenemos que ir a por él a piñón, ¿eh? Ahora sí que hay que ir a por él. Y asesinarlo. Vamos a intentar hacerlo de una forma discreta. Si existe esa posibilidad. Y si se nos da bien. La verdad que vamos de sigilo en sigilo, ¿eh? Metal Gear Solid V. Intentando implementar el sigilo en cada una de las misiones. Aunque luego con poca fortuna en la mayoría de ellas. Aquí no tenemos posibilidad de defendernos mucho. Porque todo es mano a mano. No hay armas de largo alcance. Pero también el sigilo prima por encima de todo. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Hostias el sigilo, colega! ¡Hostias! ¡Hostias el sigilo, tío! ¡Joder! Ven aquí. Ven aquí. Venga. ¡Hala! Dos menos. Pero no se avisan. O por lo menos en este punto del juego. No se avisan unos a otros. Ni vienen corriendo los demás. Ni... Como en otros asas. En cuanto había follón. Parecía como a salida del cole. Pelea, pelea. Y se acercaba todo el instituto. Pues igual. Aquí sin embargo no. Aquí vienen dos. Y bueno. Por muchas voces que peguen. No ocurre nada. Es que con la vista de águila. Sí. Se me la ha marcado. Vale. Muy bien. ¿Podemos ir? No. Hostia. Ahí están fundiendo plomo. Yo que sé. Que están haciendo. Eso es un puto volcán. Ven aquí. Ven aquí. Joder. Me cago en el... ¡Hala! Venga. Para que te levantes. A mamarla. Venga. Vamos a ir. Vamos a ir en plan sigilo. Que me estaba levantando yo ya. Me estaba poniendo aquí... Todo machote. Vale. Pero... Hostia. Pero tenemos que bajar por aquí. Hostia. Hay que tener cuidado con la mierda esta. Que no nos machaque la cabeza. Y por qué está todo el mundo mirando cómo da vueltas eso, tío. Me cago en. 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 Cucu. Aquí ya no me ves. Hola, guapetón. Ven aquí. Hostias. Hola, venga. A tomar por culo. Oh, tío. Hemos asustado al niño. Hay un niño aquí detrás y lo hemos asustado. Pobrecito. Vale. Otro enemigo. ¿Podemos atinar bien y con puntería darle en la cabeza? Ni de coña, tío. Nos queda un cuchillo, ¿eh? Me la voy a jugar. Ni de coña, tío. Hostia. Punto de entrada. Hostia, hostia. Esto es nuevo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Nos marca el punto de entrada? Hostia, tío. Aquí hay un montón de peña, tío. Que no te hago nada, niño. Cállate. No seas cansino, por favor. Let me go, please. Let me go. Vete. Vete, que no te hago nada. Soy amigo de los niños. Y no os hago nada. Me cago en la mar, chaval. Me cago en la mar. Me cago en la mar. Es que encima... Es que encima... A ver, el que viene alerta... Aquí, aquí, aquí. ¿Cómo era para...? Ahí, ¿cómo era...? Ah, sí. Vale, vale. Pulsando la cruceza para abajo para silbar. Pues ese tío es gilipollas. Porque estamos silbando para aquí y el tío se va a tomar por culo para el otro lado. O sea que... ¿Para qué quieres más, Tomás? Venga. Ahí te quiero ver yo. Eso es lo que quería yo hacer. Vale, uno menos. Venga. Vamos. ¿Ves cómo soy bueno? Y silbo. Silbo para los niños, para que os entretengáis. Hago cositas. Podemos ser amigos y llevarnos muy bien. Si tú quieres. Tomar por culo. Me la aspiro, vampiro. Hostia, que es un maromo, colega. Puntos de entrada. Los puntos de entrada indican diferentes formas de acercarse al blanco. Vale, me parece muy bien. Pero acá hay un calvorota que tiene una cara de mala hostia. Ala, venga. ¿Para qué vuelvas? Vale, a ver qué me da este. Vale, cuchillo arrojadizo por uno. Perfecto. Vale, ahora podemos subir. Venga, arriba. ¿Por qué no? Hostia, tío. A ver. El tema este de soltarse de una escalera. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas, amigo? Oye, tío. Pero es que... Por favor, tío. Pero es que... Joder, colega, tío. Es tonto, ¿eh? Es tonto de cojones. Vale, ahí tenemos al gordaco. Venga, vamos. Con sigilo. Despacito y buena letra. Venga. Ala. Pa' que vuelvas. Va, pa' que vuelvas. Se acabó. ¿Qué has logrado, chico? Se ha soltado un tornillo en la máquina de Starric. Uno grande. Pero no lo suficiente. Tu gran maestro caerá. Los asesinos, podéis dar vueltas por Londres todo lo que os apetezca. El mecanismo que hemos creado lleva funcionando cientos de años. Y seguirá haciéndolo. Es la ciudad en sí misma. Acabaremos arrebatándoos Londres. ¿Desde Croydon? Te escondes entre las sombras cual cobarde. Lo dudo. Un mangurrián menos en Londres. Vale, pues escapa en el tren. Vale, tenemos que escapar en el tren. Sería así de simple. Vale, así que vamos corriendo. Vamos corriendo. Tenemos que llegar por ahí. Vale, por aquí. Ha salido de la zona restringida. Vale, cuidado. Que se mueve la peña por ahí. Se están moviendo, se están moviendo. Vale, fuera de... Estamos hasta cierto punto fuera de peligro. Así que... Venga, va, 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 va. Guau, tío. Corriendo encima de un tren, tío. Qué bueno, qué grande, qué... Hostia. Sube, 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 sube. Sube, sube. Hostia, una pelea en tren, colega. ¡Ah, no, no, no! Navajero. Maldito navajero. Cuidado. Quita. Venga. Cuidadito con este, tío, que me está... Estás tocando la moral, pero... Guapamente te lo traigo ni a no ni a no, eh. Venga. Guau. Hostia, tenemos que esquivar los tiros con el triángulo. También nos lo hicieron antes. Venga, venga, no seáis muchos, eh. No deis mucho el coñazo, ¿vale? No deis mucho el coñazo. Escapa en tren, tío. Si tenemos que escapar en tren, vámonos. Eso es lo que quería yo, ¿vale? Vamos a ver, que viene la caballería. No os da miedo, chicos. Viene la caballería. Buah, chaval. Ja, ja, ja. Te la pegas, tío. Jacobo, salta de ahí. Salta, Jacobo. Buah, impresionante, tío. Bueno. Parece que tenemos una parada no programada. Y ahí te has quedado, colega. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Llegados a este punto, y antes de continuar con la aventura, vamos a dejarlo aquí. Va a no alargar demasiado el vídeo, si no, esto puede durar horas y horas y horas. Primeras impresiones, la verdad que buenísimas. Me están gustando lo poco que estamos viendo hasta ahora. Ambientación, gráficos. La banda sonora me parece exquisita. Y estamos conociendo poquito a poco a los personajes que parece que van a ser muy carismáticos tanto Jacobo como su hermana Ivy. Lo dicho, lo dejamos aquí. Nos vemos con más Assassin's Creed Syndicate en el próximo vídeo. Gracias por estar al otro lado.